Mantenlo dentro, estoy mirando desde el baño asegurando Me ve que no te hables con todo lo que gritaste en el espejo Ahora estás en la cafetería, comiendo bacterias y mandarinadas Comitando tres veces al día, ocultando a todos tu bulimia Conviertes naranjas en jugo, las comes, luego las escupes Tu cuerpo es algo tan perfecto, todas quieren lo que otros ya tienen No más jugo Si todos lloramos naranjas Si todos lloramos Si todos lloramos naranjas Si todos lloramos Creo que elegiste Vomitarlo en la alfombra Eso pasa cuando no comes nada Por favor di que ya pararás Ordenando naranjas para almorzar Rellenando tu boca con nada Tu problema no es el cuerpo Conviertes naranjas en jugo Las comes, luego las escupes Tu cuerpo es algo tan perfecto, todos quieren lo que otros ya tienen No más jugo Si todos lloramos naranjas Si todos lloramos Si todos lloramos Naranjas Si todos lloramos Desearía darte mis ojos Porque sé que los tuyos no funcionan Desearía poder decir que estás muy bien Pero no sería mentirte Conviertes naranjas en jugo Las comes, luego las escupes Tu cuerpo es algo tan perfecto, todos quieren lo que otros ya tienen No más jugo Si todos lloramos Naranjas Si todos lloramos Naranjas Si todos lloramos Si todos lloramos Naranjas Si todos lloramos Huuu Hu 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 Hu